El humo que está respirando la población está generando un grave daño a la salud. ¿Qué recomienda los médicos al respecto? ¿Cómo podemos enfrentar esta situación que estamos viviendo en prácticamente todo el país? Escuchemos. Vea estas imágenes. La humareda en todo el país, desde Brasil hasta la parte oriental de nuestro país, está afectando el aire que respiramos. ¿Cuáles son las recomendaciones de los profesionales y qué debemos hacer? ¿Qué opinan nosotros, los ciudadanos? Ya estamos teniendo las consecuencias sobre la salud. Esta contaminación evidentemente está provocando una descompensación de patologías respiratorias. Podría acasear problemas respiratorios en un futuro. Tratemos de ubicar nuevamente esos barbijos de triple capa. Ojalá, inclusive los barbijos, los blancos que se denominaban KN95, KN95. Evitemos tiempo prolongado de estancia al aire libre, que no es un aire libre, entre comillas, sino es un aire contaminado. La humedificación es importante, es importante porque aire contaminado más aire seco es una contaminación terrible. Entonces, de alguna manera puede apaciguar el que nos hidrate a un suelo. Están viniendo pacientes con, ¿qué? Ojo rojo, sensación de cuerpo extraño, escozor. Y esto es muy preocupante, ya que las personas que van a sufrir más de esto van a ser las personas que tienen ojo seco, blefaritis, las personas que usan lentes de contacto. Entonces, lo más recomendable, ¿qué sería? No estar mucho tiempo al aire libre, que prácticamente es imposible, pero por lo menos disminuir nuestra exposición a esto. Podemos usar gotas lubricantes también. Si hay sensación de cuerpo extraño, ojo rojo, podemos usar gotas artificiales, ¿no? Suplementos a la lágrima. Ya si vemos que nuestra casa nos está molestando mucho, debemos acudir a un oftalmólogo. Un poco nublado. Con mucha contaminación, tal vez. Gracias a este humo, tal vez, está habiendo muchas enfermedades que está habiendo recién en los niños, tal vez. Está realmente contaminado, tiene mucha partícula, ¿no? No se puede respirar bien. Viendo al bajar, no se nota, ¿no? Al ver aquí, pero ya bajando se nota ya la polución y todo eso. Sí, yo recomendaría que sí. Mucho humo, es difícil a veces, tal vez, respirar adecuadamente. Sí, si es por salud y por cuidado y por lo que está pasando, lamentablemente, en nuestro país, pues sí, sí hay que hacerlo. Después de las recomendaciones de los profesionales, y para evitar tener afecciones respiratorias, toca comprarse un barbijo. No olviden ustedes también cuidar su salud. ¡Gracias!